este es su canal de estilocracia yo soy ricardo domínguez y aquí en estilocracia a lo largo de estos años que hemos estado con ustedes hemos insistido en que el estilo no sólo se concierne a la forma de vestir a la forma de hablar a la forma de peinarse a la fragancia que uno se pone a la pulcritud de la ropa y de los zapatos el estilo va mucho más allá el estilo es un reflejo de la personalidad y no sólo de la personalidad diríamos más bien que es un reflejo de la persona de lo que la persona es en esencia eso es el estilo el estilo tiene que definirlo usted sin que usted tenga que explicar nada de quién es usted y el que se dedica su estilo tiene que manifestar lo que usted es en esencia para esto hay una serie de de puntos de vista que hay que hay que seguir para qué el estilo realmente nos defina entre las cosas que que uno destaca son las cosas que un estilo trata nunca debe de hacer para conservar una pulcritud en su estilo mire una de ellas es no dar nunca detalles financieros de la vida de uno nunca converse abiertamente con quien sea de confianza o no de confianza conocidos o desconocidos nunca converse temas como cuánto gana a qué se dedica cuánto gana su negocio no lo haga eso déjelo por completo en el anonimato no deje que la gente se entere eso debe ser un asunto solamente personal de usted otro punto que todo estilócrata debe tomar muy muy en cuenta es no exponer opiniones negativas acerca de nadie mire aunque algún político se merezca una opinión negativa no la manifieste deje que la manifieste en otros aunque usted esté completamente de acuerdo en lo que están diciendo los demás usted no lo diga deje que lo diga a los demás usted escuche recuerde la regla es 70 por ciento del tiempo escuchar y sólo el 30 por ciento hablar otro punto que un estilócrata completo nunca hace es hablar de sus problemas familiares esos son suyos esos no tienen por qué aparecer en ningún tema bajo ningún cariz ni suavizados ni endurecidos usted no tiene por qué hablar de sus problemas familiares y ni mucho menos dar detalles íntimos o detalles confidenciales de su vida en familia de su familia y de usted mismo eso no lo puede hacer un estilócrata ni nadie yo lo digo en un estilócrata porque es nuestro canal nuestro canal es de estilocracia y básicamente hablamos con los estilócratas pero esto que le he dicho no es válido para cualquier persona estilócrata o no y otro punto importante nunca 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 jamás comparta detalles no es de sus futuros planes de sus futuros planes de negocio de cuánto piensa ganar de cómo piensa hacerlo no lo compartan mire las envidias brotan en cualquier cerebro hasta el cerebro de su mejor amigo usted no sabe cuánto puede generar de corajes o de envidias o de recelo en los demás cuando usted habla optimistamente de sus planes a futuro que además usted está planteando como planes que le van a permitir una situación de bonanza haga caso mire le repito lo que dije al principio en estilocracia hablamos del estilo del estilo de vestir de hablar de perfumarse de caminar de limpiar los zapatos etc etc pero estas este tipo de temas también son parte de un estilo y que si se llevan a cabo de manera adecuada van a contribuir a hacer de usted un estilócrata integral yo soy Ricardo Domínguez este es su canal de estilocracia si le ha gustado el vídeo por favor denle un like y háganos favor de compartirlo con sus amigos y si le parece bien a usted suscríbase con nosotros en youtube se lo vamos a agradecer muchísimo que tengan buena tarde soy Ricardo Domínguez y ya sabe usted soy su amigo y servidor gracias